Iberdrola Renovables apuesta por la energía solar térmica, sumándose a la energía eólica y mini hidráulica. Las plantas termosolares aprovechan el recurso inagotable del sol para producir energía de una manera limpia y eficiente, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. La potencia instalada de la planta es de 50 megavatios, con una producción anual prevista de más de 100 gigavatios hora. El funcionamiento de una planta solar termoeléctrica está basado en la concentración de la radiación solar directa para calentamiento de un fluido térmico que circula por un campo solar, cuyo calor es cedido a un ciclo cerrado de agua-vapor, con el fin de generar energía eléctrica. El campo solar de Puerto Llano está dividido en tres sectores compuestos por un total de 88 lazos de colectores cilindro-parabólicos. Cada lazo de colectores se compone de cuatro colectores de unos 150 metros de longitud, conectados en serie. Dichos colectores constan de una estructura metálica que soporta los espejos reflectores que forman una parábola, en cuyo foco se concentra la radiación solar. En la línea focal de la parábola se coloca un conjunto de tubos absorvedores por cuyo interior circula un aceite térmico que es calentado por el efecto de la radiación solar hasta aproximadamente 400 grados centígrados. Cada colector consta de 12 módulos individuales de 12 metros de longitud, constituido cada uno de ellos por 28 espejos simétricos 2 a 2 que conforman la parábola y tres tubos absorvedores de 4 metros de longitud. El ancho de apertura de la parábola es de 5,76 metros. El tubo absorvedor está compuesto por un tubo de acero recubierto por una capa absorvedora y otro tubo de vidrio concéntrico, entre los cuales se ha hecho el vacío para evitar la pérdida de calor. Los colectores están dotados de un movimiento de rotación sobre su eje longitudinal que permite un seguimiento continuo del sol desde su salida hasta la puesta. En el campo solar se calienta el aceite térmico y tras ser recogido en un colector común y conducido hacia la isla de potencia, su calor es aprovechado para producir vapor en el generador de vapor. Para el caso en que el aceite no posea la energía térmica suficiente, se dispone de un sistema de calentamiento auxiliar de gas. El consumo total de gas queda limitado por la legislación vigente. El vapor proveniente del generador de vapor se transforma en energía mecánica en una turbina de vapor siguiendo el principio del ciclo de Rankine para, posteriormente, producir energía eléctrica a través de un alternador conectado al eje de la turbina. La energía producida en el generador a 11 kilovoltios es transformada a través de un transformador principal a una tensión de 220 kilovoltios para ser evacuada a través de una subestación eléctrica hacia la red general. La planta termosolar de Puerto Llano produce la energía eléctrica necesaria para el abastecimiento del consumo de una población de unas 100.000 personas durante un año. Del mismo modo, supone la reducción de cerca de 90.000 toneladas de CO2, fomentando el desarrollo sostenible del planeta. Iberdrola Renovables contribuye al desarrollo socioeconómico de la región con la creación de 60 puestos de trabajo directos para la explotación de la planta que se suman a los generados durante la construcción de la misma y que han supuesto una media de 200 trabajadores con puntas de 650. ¡Suscríbete al canal!